Bueno chicas, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas? ¿Esperáis mucho de nosotras hoy? Os tengo que preguntar una pregunta Quiero hacer una pregunta ¿Cuántas de vosotras habéis dicho No salgo del negro, siempre voy de negro Pero, ¿este color realmente me favorece? Porque eso nos lo preguntamos todas Y, ¿cuántas veces hemos dicho Nos dicen, ese color a ti te queda muy bien Y dices, ese color a mí me queda muy bien ¿Lo estás diciendo en serio? ¿Queréis saber más sobre este tema? Pues hoy vamos a hacer una cosa en primicia Os voy a contar cosas que igual todavía no sabéis Y a Cecilia, la conocéis Es mi compañera Estamos las dos en la tienda de Valencia En Paca Cervera, Valencia No en Altea Hoy transmitimos desde Valencia Y Ceci es asesora de imagen Pero además es especialista en color Entonces la gente que ya habéis estado aquí en la tienda Veis que cuando estamos probando Y estamos las dos en los probadores De momento le digo Ceci, échanos una vista ¿Qué te parece este color? Y entonces ella nos hace todo el tema Nos dice esto sí, esto no Quizás modifica aquello Y entonces hoy hemos pensado Que podía ser un tema muy interesante Porque realmente hay un montón de matices Y yo a su lado estoy aprendiendo una barbaridad Entonces no está bien No es justo que me lo quede solamente para mí Así que hoy sois vosotras Chicas, empieza este de directo Vamos a saber todos los trucos de la colorimetría Y eso nos lo va a explicar Cecilia Varese ¡Aló, aló! Como digo siempre Vamos a decirles A los que se están conectando Cecilia Varese que pasen al de Paca Bueno, es lo mismo en realidad Pero por las dudas Como tenemos miedo de mandar lío Hacer lío Decimos que se sumen todas al de Paca Por las dudas transmitimos desde los dos Si no se graba de uno Tenemos el backup en el otro Pero pásense todos al de Paca Al de Paca Cervera Así miramos solo esta cámara Bueno, ya está Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que sí que va a ser un tema muy interesante Así que vamos a empezar Ok A ver, Cecilia Cuéntanos por favor Exactamente ¿Qué es la colorimetría? ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? Porque he escuchado tantas cosas A lo largo de mi vida Que estoy un poco ahí liada Liada Cuéntanos A ver, la colorimetría Lo primero que tenemos que entender Es que el color se puede apreciar Desde varios puntos de vista O desde diferentes visiones O sea, básicamente una cosa es El color que nos sienta bien El que queda bien El que a los atributos de belleza Potencia los rasgos naturales De cada una de nosotras Y después hay otras dos visiones U otras dos lecturas Que se puede hacer relacionar al color Que tienen que ver básicamente con La significación cultural o social O psicológica incluso Que le hace un tono Por ejemplo, el negro Lo vinculamos al poder A la elegancia Al mundo del ejecutivo De lo duro A mí me encanta Y la tercera Es lo que acabas de hacer Es decir Me gustó o no me gusta Es la apreciación personal ¿Sí? Entonces Y esto es lo que siempre intentamos Explicarles a las chicas Cuando están en el probador Una cosa es el tono Que puede gustar o no gustar Y otra cosa es Que nos quede bien O que nos quede mal Que potencie nuestros rasgos Exacto O que nos bajen los rasgos Y nos dé un poquito de oscuridad Exacto Porque se supone Que a mí Estábamos hablando justo antes No me tiene que quedar bien el negro Pues lo tengo claro Porque yo voy de negro todos los días Porque me siento bien Me siento cómoda Exacto Me siento Identificada Por los atributos Que vinculan a ese tono O a ese color Y está bien No siempre Tenemos que A ver Ponemos solamente Aquello que nos queda bien Desde la belleza Porque muchas veces Hay toda una significación Vinculada al tono Que nos gusta Y entonces decidimos usarlo Y está perfecto Es genial Bueno Entonces cuéntanos ¿Cómo se empieza Un test de colorimetría? Lo primero Lo primero que hay que entender Es que en la colorimetría Hay técnicas Para poder abordar A esos tonos Que nos favorecen ¿Sí? Esas técnicas Tienen que ver Con la utilización De ciertas herramientas O ciertos elementos Que acá los tenemos Que vamos a Vamos a demostrarlo Como en vivo Para que sepan De qué se trata Pero que es lo más importante De entender Es que hay como varias Hay varias metodologías Nosotros siempre Tratamos a aplicar La metodología más simple O la más sencilla Para que después Puedan bajarlo A la práctica No puedan bajarlo Al día a día A la cotidianeidad ¿No? Entonces Esa es justamente Una técnica americana Y si querés Les contamos a las chicas Un poco De qué se trata La una O sea Hay una técnica Que es la europea Que son Más de 132 paños En Los paños Son las telas Exacto Las telas Las telas Que se ponen delante Y son las que ves Qué rasgos potencian Cómo funciona tu piel ¿No? Exactamente Esa técnica europea Es súper específica Y básicamente Son más de 132 paños Impresos En escalera romántica Que se miden Uno a uno Y se va haciendo Un análisis De cómo impacta La luminosidad Cómo refleja en el tono Y después Cómo impacta en el rostro Con cada uno De esos paños Es muy específica Es muy completa Pero es muy ardua Implica después Tener una pantonera Personal Y ir a todos lados Con esa pantonera Entonces ¿Es útil? Sí Es súper exhausta Es divina Pero a los fines prácticos Yo siempre me quedo Con la técnica americana No hombre Yo también considero Una cosa Que al final Hay una serie De colores básicos En los que te puedes Ir basando Exacto Porque si yo me tengo Que ir con un pantonero Tema real Buscando Ese no me lo de a mí Este dámelo Este sí Y este no Claro Se hace bastante largo Es complicado Entonces Existe Esta técnica americana Que básicamente Lo que hace Es determinar Con unos paños madres O con unas telas Que ahora se las vamos a mostrar Primero La temperatura Que tiene la persona Si es cálida O si es fría ¿Sí? Que no tiene que ver Con ser rubia O ser morocha ¿Cómo le dicen A las morochas? Morenas 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 No tiene que ver con eso Porque Yo es que ya me estoy haciendo Un poco argentina también Hay morenas cálidas Y morenas frías Y hay rubias cálidas Y rubias frías Pero eso ¿Qué significa exactamente? ¿El tono de piel? ¿O los ojos? ¿O el conjunto? El conjunto Esto tiene que ver Básicamente con El composé Que arma El tono de la piel El cabello Las cejas Y el color de los ojos Todo eso Nos tira una temperatura ¿Sí? Que se cataloga Primero Desde la temperatura Es decir Es cálida O es fría Y luego Se ve el contraste Que hay Entre una y otra ¿Sí? O sea Entre el color de la piel Por ejemplo Y el de las cejas O el de los ojos ¿Cuánto contraste? Es decir ¿Cuánto ruido hay? ¿O cuánta diferencia hay? ¿Cuánto rock? Digo yo Hay en esa sinergia Entonces uno determina Si hay alto contraste O hay bajo contraste Y en tercer lugar Lo que se hace es Se le atribuye En función a Si es frío o es cálido Alto contraste O bajo contraste Una paleta determinada Una paleta que es Un grupo de tonos Un grupo de colores En donde Se dice Bueno, perfecto O sea Usted tiene que guiarse Por esta serie de tonos ¿Sí? Que son los que más Van a favorecer Desde los atributos De belleza De la persona ¿Sí? Pero esa temperatura Vamos a ver Sí Yo tengo Yo tengo una duda A ver Soy gemela de Fanny Y somos totalmente diferentes ¿Vale? Pero una cosa Es ser diferentes En el estilo Pero por ejemplo Yo siempre he ido Con un cabello Siempre hechas con mechas Con alguna mecha Más rubia Etcétera Etcétera Fanny siempre ha tirado A un pelo corto Con caobas Con más Otros tipos de tonos ¿Vale? Pero realmente Tenemos El mismo tipo de piel Estamos en un sitio Donde el sol Nos incide De la misma manera Y los mismos ojos Y lo digo por esto Porque hoy Me ha hecho Lo de la paleta Me ha hecho La colorimetría Y yo no soy Igual Ni de temperatura Ni de Ni de contraste Soy como Fanny Somos una paleta diferente Son paletas diferentes Sí Porque Fanny Tiene más contraste Tú no tienes Tanto contraste Tu contraste Es más bajo Y esa tiene piel Yo soy más osita No No Fanny tiene Piel muy luminosa Y cabello más oscuro Y tú tienes una piel Más Más No tan luminosa No quiero decir opaca Porque opaca Se le atribuye a veces Como una connotación negativa Y no es negativa Pero Vamos a decirlo de una manera Como agradable Que bonita Tiene como una luz más plana Sí Tu rost Tu piel Y el cabello es más claro Entonces El contraste O la diferenciación que hay Obviamente es más baja Entonces hace que Fanny Sea de alto contraste Y tú seas de bajo contraste Muy importante ¿Se nos ha quedado claro? ¿Tenéis alguna pregunta por ahí? Porque Realmente Parece esto interesante ¿Qué se usa? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué se usa? Se usan siempre Los paños madres Que son estos que se ven acá Que yo les puse en una parchita Que básicamente tienen que ver Siempre la medición Se empieza a efectuar Con los lames El lame plata Y el lame oro Y esto se ubica Cerca del rostro Y se ve Qué incidencia Tiene la tonalidad O sea Si yo hago esto Por ejemplo Ahí Y después paso Al plata ¿Sí? Vemos Como el oro Influye mejor ¿Sí? Fíjense A ver ¿Qué es lo que uno observa Particularmente cuando el tono Potencia o no potencia? Básicamente Primero la porosidad de la piel La temperatura de la piel O sea Cómo se ve Si se ve más saludable Se ve más rosadita Se ve más luminosa O si las manchitas Las pequitas Los granitos No sé Las arruguitas que tenemos Se notan como más A mí lo que me alucina A mí lo que me alucina es El tema de las ojeras El tema de las ojeras Y los ojos Hacen así Se caen Con un color Que no te favorece Exacto Y en cambio Pones un tono Que te favorece Se levanta Muchísimo La boca también Siempre hay que observar El surco En torno a los ojos Porque eso también Se gana en profundidad O lo que yo te decía El ojo se pone como duro La mirada se endurece Cuando el tono No favorece Obviamente las ojeras Se potencian Las arrugas Se potencian Y a veces Se desdibuja Se desborra El contorno del rostro Entonces parece Que tuviéramos Una cara Más Amplia O más proyectada ¿No? A ver que dicen Ah De si hermosa Entonces Eso es Digamos Es un gran determinante Otra cuestión También Es el color De los labios El color De los labios También cuando el tono No es saludable Cuando el tono No es favorecedor Los labios Se ven como más morados Como si no fuesen Tan rosáceos O tan carnosos Y los dientes A veces también Se ven como un poquitito Más verdosos No se ve tan luminoso Eso es Yo hoy me he puesto No suelo Sabéis que las que me conocéis Voy siempre con un brillo O algo Yo hoy me he puesto Este tono Porque es un tono Naranja Es como un naranja Quemado Igual que las uñas ¿Veis? Entonces me lo he puesto Porque estaba hablando Que mi madre siempre dice Ay esos labios rojos Que bien os quedan Tal Y yo no lo aguanto No lo aguanto directamente Es que no me siento yo Y me estaba diciendo Ceci Es que a ti el rojo No te sienta bien A ti en tu tono de piel Queda bien El tono naranja El tono como más geranio El tono como más coral Exactamente ¿Por qué? Lo voy entendiendo Porque tu paleta Es una paleta primavera ¿Sí? Ahora les vamos a contar Y aparte tenemos todo este montaje Mira cómo vamos atrás Mira todo esto Para guiarlas Y para que también se llenen Como su truquito Entonces Y lo pueden aplicar Entonces La misión se hace siempre Con los lamés En primer lugar Que se usa el oro Y el plata Y esto determina Básicamente Si uno es de temperatura fría Si vibra mejor con el plata Como es mi caso O Calidad Si vibra mejor con el oro Que es el caso de Mart ¿Sí? Entonces Que no sé si se va a llegar A ver Después uno con A ver Con la práctica Yo estoy sujeta Uno con la práctica Esto va afinando el ojo Y ya sin usar el lamé Uno se da cuenta Pero bueno Para quien lo quiera hacer Este por supuesto O vienen a la tienda De todas maneras O Estáis invitadísimas Para nosotras es un placer Porque nos encanta Enredar con todas estas cosas Y ver todo esto Pero realmente Mirar lo que dice Cecilia Yo voy a hacer esto así Mirar esto Voy a hacer así Le voy a hacer esto así Así Para que se vea Para que se vea Cómo influye Y lo que hay que mirar Son los ojitos Las ojeras La punta La nariz también El tema de la definición Del contorno del rostro Los labios Y qué pasa cuando yo pongo Esto Es que aquí la luz No es tan buena Pero bueno Y qué pasa cuando Pongo Se ve mucho más pálida Fíjense que No está tan definido El contorno del rostro La mirada se endurece mucho En Bob Martu Y fíjate El contorno también De los ojos Se ve como más oscuro Y voy a hacer El pasaje rápido Para que se vea la diferencia ¿No? Ah Entonces De esto De esto A esto Hay mucha diferencia Sí A ver Después con el tiempo Uno empieza Como a verlo Uy parezco de la familia Monster con eso Se me han hecho Los labios morados Entonces Una vez que uno determina Qué temperatura es Catálogo En cálido O en frío Vale Tú eres cálida Y en Vale Y tú Yo soy fría Si yo hago El mismo jueguito Esto influye De una manera Y esto influye De otra Fíjense el color De los ojos Como en mí Resalta mucho más Con el frío Y acá la piel Empieza a mancharse Como más Se ve como más De nuevo Quiero ver Dices Flor A ver Con Martu Vamos con Martu Vamos a ir Con el frío ¿Sí? Y cuando paso Al cálido Se ve mucho más Saludable Como el tono De la piel Se ve precioso Uno determina La temperatura Vale Punto número uno El contraste La temperatura Primero temperatura Y ahora el contraste Ah vale Entonces después Uno empieza a decir A ver Esta piel Con estos ojos Este color de ojos Este color de cejas Y este En general todo Hay como un contraste Marcado O se ve todo Más o menos Parecido Está todo Más o menos Amalgamado Entonces En función a eso Uno Cataloga a la persona O la determina Como bajo contraste O alto contraste Vale Nosotras Las dos Tenemos bajo contraste ¿Qué significa eso? Que nuestras cejas No están tan marcadas El tono del cabello No es tan distinto A lo que es La tonalidad de la piel ¿Sí? O por ejemplo El color de los ojos Tampoco es tan diferente O sea Se ve como todo Como un todito ¿No? O sea Como algo bien armónico Bien amiguito ¿No? O sea Como que hay una sinergia Bien amiguito Me la como Esas palabras inventadas Pero se ve para que se entienda ¿No? Sí, sí, sí Entonces se ve como todo más Más parejo ¿No? Entonces Cuando es así Decimos Hay bajo contraste Vale Cuando hay alto contraste Generalmente La piel suele ser Muy luminosa Muy clara Muy blanquita Muy blanquita Muy blanquita Los ojos Muy luminosos ¿Sí? Muy claritos Muy oscuras Muy claritos Muy claritos O puede darse también Que la piel sea Una piel oscura ¿Sí? Y que los ojos sean Con un negro Muy 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 profundo Y las cejas muy marcadas Entonces ahí Vemos como Tac, tac, tac Mucha información Toda como Paf Como haciendo ruido Sí Pero precioso O sea Las personas que tienen alto contraste Son bellísimas O sea No es que hay Que algo bueno O algo malo Son características Y todas tienen su belleza O igual Sofía es una genia Efectivamente Lleva la lámpara Pero se la he puesto en oro Porque me va bien a mí Entonces Una vez Que uno determina Cálido O la temperatura Cálido O frío Y el contraste Y el contraste Alto o bajo Lo que sigue Es como darle O determinarle A la persona Cuál es la paleta ¿Sí? Entonces Una vez que uno le determina Cuál es la paleta Ay mirad Escribir Hizo hace un par de años Se cruza el océano Para Uno determina Cuál es ese grupito cerrado de colores Pero ¿Qué existe? Existen los inspiracionales Que es como para Darnos una idea O ubicarnos espacialmente Facilitarnos un poco el trabajo A la hora de decir Bueno O sea ¿Cómo me acuerdo yo Qué colores eran los que me tocaban? ¿No? Entonces En función a eso Vamos a enseñarles Aquí detrás Taca, taca, taca Entonces Arrancamos primero Por las personas Que son cálidas ¿Qué es que arrancamos por las cálidas? Vale Las cálidas De alto contraste ¿Sí? Que no seríamos nosotras No Marto es cálida Pero es bajo contraste Las personas cálidas De alto contraste Suelen tener una piel Más dorada Suelen tener Este Luminosidad Puede ser alta Puede ser intermedia ¿Sí? Y generalmente Van a vibrar muy bien Con los dorados Con los tierras Con los ocres Con los cetrinos Con los naranjas Con los naranjas ¿Por qué? Porque la inspiración De ellos Es el que va a estar Vinculado a Este Se tienen que pensar A la India ¿No? Hay que pensar en la India En estos banquetes En estas grandes mesas de especias ¿No? En todos esos colores Entonces Si yo soy otoño Según ustedes Otoño o tierra Porque así lo pueden encontrar Si lo googlean Si lo buscan Si la persona es otoño o tierra Va a vibrar muy bien Con toda esta primera parte De Hasta el verde Hasta ahí Exacto Hasta aquí Con todos estos Que son los ocres Que son los verdes Vamos a mostrarles un poco A las chicas Que son Todos los colores Que tienen que ver Con la India Básicamente Entonces Si uno les dice Ustedes son otoño Tienen que siempre Moverse por esta gama ¿Por qué por esta gama? Porque esta gama Va a potenciar La colorimetría natural Y las facciones De cada una de ellas ¿Sí? Entonces Perfecto Duda o pregunta Del otoño Vamos a ver si alguien Escribe algo Acá dicen Fue de mi profe Ceci Oh Desde Argentina Nos siguen Mirá Y saluditos para todas Yo pone Flor Ruiz Cálida otoño Bien Flor Ahora Se puede ser cálida Pero de bajo contraste Que sería el segundo grupo En este grupo Que se lo denomina Primavera O fuego Ese grupo Tiene como inspiracional A lo que todos queremos O sea Que sería El caribe Hay que pensar En la playa En el mar Tu riqueza En el cielo celeste En las A ver En las bandejas Con frutas Como la piña De mango Exacto La palmera Son dos colores Muy dinámicos Muy De alta vibración Muy luminosos Y son súper lúdicos Es una paleta Muy divertida Es una paleta Muy vivaz Y es una paleta Y la paleta Funciona también Con el carácter Entonces O es que la paleta Te lleva a actuar Esperemos que lleve a actuar Así Entonces Que hacemos todos Primaveras Entonces La primavera Va a tener color Súper estriente Súper luminoso Y te lo voy a coger así Lo voy a encargar así Hermoso Ahí se ve súper bien Como el verde Como el amarillo Que un amarillo bien huevo Un amarillo bien fuerte El fucsia Los naranjas Son todos colores Que a vos Martu Te quedan súper bien ¿Por qué? Porque eres primavera El amarillo Después está la apreciación Que cada una de nosotros Hace De mi gusto No me gusta Yo no me veo este amarillo Claro Por supuesto Puede ser Porque en realidad Tal vez el tono No tenga nada que ver contigo Con tu carácter Con tu personalidad Con la actividad que realices Mira, ¿ves? Pero vamos a ver Mira, ¿ves? Mira, ¿ves? ¡Guau! Súper luminoso, ¿eh? Súper Levanta Y el turquesa Que el turquesa Es un color muy también De la primavera Mucho Ahora ¿Qué pasa Si somos del bando contrario? De los fríos Los fríos pueden estar Los de alto contraste también Tengo otra pregunta Sí, sí Cortamos acá Diga Un segundo Que tengo una pregunta Si yo soy primavera Sí Y me pongo Una camisa blanca debajo Porque Según parece El blanco No me debe Me debe de restar Pero al estar Por ejemplo Un poco bronceada Sí O sea Al estar bronceada Te lo digo Yo no sé si seré paleta O no seré paleta Para esto Pero te digo Si es mi paleta No que sea paleta Si es mi paleta Sí Pero te digo El blanco Morena Es un escándalo Como que ha de oliva Claro Porque el blanco Da mucha luminosidad Y entonces Cuando Vos ganás Bronceado Estás aumentando Tu contraste Entonces Lo que pasa es que Ahí nos metemos Una parte más técnica Como aumentás Tu contraste Podés tomar un tono Que dé más luminosidad Y que dé caña Que no va a pasar mucho ¿Se entiende? Entonces No pasa nada Estaría bien Por otro lado Que es importante entender Que Lo que Tenemos que Pensar Es que El tono Al que hacemos referencia Es el que tiene que estar cerca Del rostro No El tono Que no importa Que pongan el pantalón O en la falda Sí Pero sí El tono Que vas a acercar Cerca De la cara ¿No? Mira Mira María María nos está preguntando Si eres de piel cetrina Y pelo moreno Morena Clara Sí ¿Qué eres? Habría que verlo Habría que verla Porque obviamente Esta María es María Galdón María Galdón Sí La chica morena alta María yo creo Morena alta Si es morena de pelo Claro Posiblemente sea una primavera Ahora Si es morena de pelo oscuro De pelo oscuro Pase a ser más un otoño Sí Pero de todas formas La mayoría se crece trino Y no es así María 20 Porque tú no eres de trina Claro Porque eso es algo muy común La gente dice Soy verde o soy amarilla No No, no, no Habéis dicho Está compensado por el color Porque hay gente que viene aquí Que le ponemos muy morena O muy morena por el sol Que también ahí nos puede equivocar Si es contraste o qué es Y le colocas un verde Y se hace verde como una aceituna Tal cual Tal cual Se hace verde Sí O sea es que le pasa el color Exacto Exactamente Es como transfiere el color directamente O sea le pones un verde y dices Porque lo apaga completamente O levanta completamente el color ¿Sí? Eso pasa un montón Sí Vale Seguimos con el segundo grupo Tercero En realidad Segundo en los fríos Si es frío ¿Hasta dónde es? Hasta el rojo Hasta aquí Sí, hasta ahí El estampado está dudoso Puede ir para los dos Después Si es paleta fría De bajo De alto contraste Estamos hablando de que es una paleta invierno O una paleta aire Que también se la denomina Esta paleta invierno o aire Es una paleta Que a ver Si miramos A la mayoría nos vuelve loca esta paleta Es la que queremos usar todas Todo el tiempo Sí ¿Por qué? Yo me cambio Sí No se puede Pero ahora vamos a hablar de eso Vamos a dar dos tips ¿Qué pasa con esta paleta? Alto contraste Entonces ya tiene la luminosidad Y el rock ya lo tiene en esa piel Entonces Si agregamos color Y si le agregamos estriense Y si le agregamos choque Está perfecto Se la banca muchísimo Entonces El rojo El verde El azul El negro El blanco El gris Son paletas Son tonos de esta paleta Yo siempre digo que el inspiracional Es como la montaña Como los alpes Hay que pensar En la montaña verde El cielo super azul La nube blanca Y eso son como Una idea de los tonos Que nos pueden llegar a favorecer Y por último La paleta verano Que esta es la mía La paleta verano Es una paleta fría De bajo contraste Que tiene como inspiracional El fondo marino Lo acuático Entonces Toda la gama De los celestes De los rosas De los lilitas Van muy bien Todos los pasteles Son Quedan fabulosos Para no puse la camisa celeste Hoy para Para hacerlo bien Y a ver Y la paleta verano Tiene la particularidad Que es la paleta Que mejor abraza La tonalidad flúor ¿Por qué? Porque naturalmente Si lo pensamos El fondo marino Tiene algunos toques Como neones O iridiscentes Entonces Obviamente Es una paleta Que abraza muy bien El flúor Y le da una luminosidad Y los lilitas Exactamente Y a veces Y esto aplica para todos No es que el amarillo no O el verde no O el verde sí Depende el matiz que tenga Porque puede ser un amarillo Pero si es amarillo lima Va a quedar muy bien Para los fríos Si es un amarillo huevo Va a quedar muy bien Para los calios Si es un blanco nuclear Va a quedar bien Para los fríos Ahora si es un blanco Tipo crema O un blanco más añejo Un blanco como sucio Va a quedar fantástico Para los calios Este La chaqueta Perfecto Este va muy bien Para los calios No quedaría bien Para los fríos ¿Sí? Pero a ti también te gusta A mí me encanta Y lo mismo Te conoces Lo hablábamos con esto Se quedan los puntos Esto es un tema Muy importante Porque hablando Bueno el directo Lo hemos montado Como podréis observar Haciéndolo Y hablándolo Y entonces Le estaba comentando Y entonces ¿Qué ocurre con el tema Joyas? Con el tema Uñas Con el tema Maquillaje Con el tema Bolsos Y todo esto Porque también Lo podemos Rechazar totalmente O que nos quede bien ¿No? Porque yo lo uso Suelo elegir En función De lo que llevo Pero claro Igual puedes llevar Un color Que no es el De máxima belleza Como dice Ceci Pero si te favorece Entonces ¿Qué tono le coloco? Por ejemplo Hablamos de los tierras ¿No? Hacemos esto La gama de los tierras Que si es tierra Cálido Va a quedar muy bien Con el camel Con el toffee Con el caramel Con estos colores Que son como A ver Como más tierra En cambio Si la persona Es fría Va a quedar bien Con el nude Va a quedar bien Con los grises Y va a quedar bien Con el taupe Que es este color Como más Es como un nude Agrisado ¿No? O sea es como un nude Que tiene un toquecito Como más frío Más fresco Entonces También tendré que ver O elegir Entonces Esto aplica Para el calzado Esto aplica también A ver Si somos cálidos Los metales Van a ser siempre en oro Si somos fríos Los metales Van a ser siempre Más tirando a la plata ¿Si? Para las piedras también Y para los esmantes En las uñas O el make up también Es decir Lo que tenga Contacto directo Como con la piel Que se vea ¿No? Y que genere Como un impacto Es interesante ¿Eh? ¿Habéis visto Como a veces Las cosas vienen por algo? Después cada uno Y esto es súper importante Después cada uno Hace su propia apreciación Después cada uno dice Y la verdad que me gusta O la verdad que no me gusta A ver Por ejemplo Yo sé si parece Voy muy bien con los pasteles El rosa Me queda bien El lila Me queda bien Son colores que No me los habrás visto nunca Y porque la verdad Es que no me gustan Más allá del celeste O el blanco Bueno No me muevo mucho más Porque no siento Que el color me identifique Te identifique Entonces eso está bien Porque en definitiva Habla del estilo De cada una De la personalidad De lo que hemos aprendido Exacto Porque al final También vamos aprendiendo Y vamos haciendo cosas Un poco diferentes Pero ahora Otra pregunta A ver La última ya La última Que te hago ¿Y qué pasa con el tema De estampados? Es lo mismo Es exactamente igual Con los estampados Generalmente los estampados Vienen engamados Si son buenos estampados Vienen engamados En una cierta paleta Entonces los estampados Pueden ser fríos O pueden ser cálidos Y que Esto Que hablábamos Este es un estampado Que aplica Que es un estampado frío Entonces va a quedar Súper bien Para el verano Y va a quedar Súper bien también Pero yo estoy en Caribe Va a quedar No está en Caribe Porque ronda más Los celestes Los azules Vamos por ahí Entonces Va a quedar muy bien Para el verano Pero también va a quedar Bien para el invierno ¿Sí? Ya Y otra cosa importante Que se nos pasó a decir ¿Uno puede cambiar De temperatura? No Uno no puede cambiar De temperatura Yo nací fría Moriré fría Y vos Marta Naciste calia Morirás calia Entonces Ahora Si lo que puedo cambiar Muchas veces Es el contraste Que se puede potenciar O no Por ejemplo Yo tengo bajo contraste Pero si yo Teniera mi cabello En un negro Muy marcado Y marcara más Mis cejas Mi contraste se elevaría Entonces hay tonos Que me quedarían mejor De la paleta del invierno ¿Sí? Lo mismo contigo Exactamente igual O sea Podrías usar algunos En el otoño Ay pero me siento Yo me he sentido Con eso siempre Un poco Extraña Claro Quise hacerme Un poco más morena Y quitarme las mechas Y tal Y me endurece Tanto los rastros Que estoy triste Claro No te gusta Estoy triste Claro Claro Si eso pasa un montón Eso pasa Pero bueno El que lo quiera hacer Se puede hacer No es que no O sea Incluso si muchas veces Se quiere suavizar También se puede suavizar Fijaros lo que Lo que estamos hablando Fijaros lo que es O sea Aquí tenemos Mucho más Para contar Y para ver No lo dudéis Pasaros por las tiendas Os podemos ayudar Os podemos Nos podemos divertir Con este tema Para mí Me presenta Una curiosidad Grandísima El saber Que me puede ir mejor Por qué Cómo modificarlo Cómo cambiarlo Si tenéis esa duda Vengan Vengan Solo juntas Solo tenéis que venir Solo tenéis que venir Porque os esperamos Con los brazos abiertos Estamos encantadas De poderos atender Estamos encantadas De poder hacer estas cosas Para que os sintáis Que digáis Ay que bonito La curiosidad Es siempre importante Hay que mantenerla viva Exacto Así que las esperamos En la hacienda Para jugar Para seguir probando Para divertirnos juntas Y para que Bueno nada Se sube su paleta En definitiva Exacto Os lo apuntamos Os hacemos rápidamente Os hacemos un croquis Y os decimos Por aquí Por aquí Tal cual Así que genial Bueno chicas Un abrazo muy fuerte Os queremos De verdad Veniros Y no lo dudéis Cualquier pregunta Estaremos encantadas De poderos atender Y ahora ya sabéis Una faceta más De Cecilia Varese Un placer Un placer Gracias Gracias bonitas Hasta luego Pasadlo bien Ser buenas Gracias 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 Y ahora ya sabéis Y ahora ya sabéis